Cumbia tropical argentina Me levanté con la mona Jiménez en mi cabeza Pensando en la rubia tarara ¿Quién me dejó sin nada? Me dejé bailar con los ángeles azules en la noche Pero la cumbia de la luna Me hizo recordar tu rostro Sobredosis de amor Me estás matando Con tu cumbia tropical Me estás hipnotizando No me olvides, no Me dejé solo En esta cumbia de la luna Quiero verte bailar Rodrigo Bueno, me habló de amor fuga Pero lo sigo buscando La mentira que me hizo daño La colegiala me sonríe con su ritmo de la noche Pero solo pienso en que mi amor Me cuñaré la luna Sobredosis de amor Me estás matando Con tu cumbia tropical Me estás hipnotizando No me olvides, no me dejes solo En esta cumbia de la luna Quiero verte bailar Quiero verte bailar Por tu cumbia tropical Me estás hipnotizando No me olvides, no me dejes solo En esta cumbia de la luna Quiero verte bailar Quiero verte bailar Quiero verte bailar Quiero verte bailar Gracias por ver el video.